Estamos esta noche nosotros con Elizabeth Santisteban, ella es hermana de Víctor. Hoy día se ha llevado a cabo el entierro de su hermano de 55 años y ella ha tenido la amabilidad de en un momento tan doloroso venir al programa. Porque claro, como familia no se van a quedar callados, están en todo su derecho y está bien que lo hagan, que pidan justicia. Porque Víctor no era un delincuente, Víctor no tenía antecedentes penales, Víctor nunca fue a una marcha para arremeter contra la policía, para atentar contra la propiedad privada, para impedir el tránsito de terceros. ¡No! Había ido encima a recoger un par de zapatos. Yo quiero arrancar esta conversación manifestando, por supuesto, mis más sentidas condolencias, no solamente a ti Elizabeth, sino a toda tu familia. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente mi hermano no es un delincuente. Como muchos quieren tapar esta verdad, llamándolo vandalista, llamándolo terruco. Me da mucha pena escuchar al alcalde esta mañana diciendo que fue una piedra, que los efectivos de la policía no lanzaron nada, solamente fueron entre ellos. Qué lamentable, ¿no? Porque irónicamente voté por él. Y él sin conocernos, sin ahondar en este tema, simplemente sale al frente por el cargo que tiene, me imagino, y hablar mentiras. Rafael López Aliaga tiene la obligación y responsabilidad de recular y pedir perdón a tu familia. A ti Elizabeth por lo que ha manifestado, porque se habló efectivamente desde el sábado de una piedra puntiaguda que habría acabado con la vida de Víctor Santisteban. Lo peor es que el Ministerio del Interior y hasta E-Salud se prestaron a una jugada ficticia. Miren ustedes, comunicados del mismo día. En el primero, ambos, tanto el Ministerio del Interior, repito, como la Red de Salud, dicen que expresan sus más profundas condolencias y solidaridad a los familiares de Víctor Raúl Santisteban. E-Salud ha informado que esta persona fue atendida en la red prestacional Almenara, en la División de Homicidios de la Policía, está investigando. Y luego dicen, en el segundo comunicado del mismo día, E-Salud ha informado que esta persona fue atendida en el Hospital Graúl por una herida contuso cortante detrás de la oreja, producto de un golpe. Y antes, E-Salud había manifestado, ¿no? Así mismo se está trasladando al Hospital Almenara a un paciente, que es Víctor o era Víctor por traumatismo encefalocraniano, quien se encuentra con pronóstico reservado. Y después hablan, ¿no?, de la misma situación, presuntamente, ¿no? En estado general con trastorno de conciencia, presentando herida contuso cortante en región retroauricular derecha, haciéndole creer a la gente que efectivamente le lanzaron una piedra y le cortaron parte de la oreja. Nosotros ayer aquí, Elizabeth, con este acta fiscal que logramos conseguir en exclusiva el domingo y ya ayer lunes que teníamos programa, revisábamos, mostrábamos cómo, además de representantes del Ministerio Público, un perito balístico, daba fe de que en el lugar donde murió tu hermano, que efectivamente ya había sido vulnerado por el tránsito y limpieza que se había llevado a cabo, se encontraron, de todas maneras, componentes circulares con cabeza metálica de escopeta por granada, nueve componentes de aluminio circulares de cartucho, de gas lacrimógeno, entre otras cosas. ¿Qué sentías tú, qué pasaba por tu cabeza, más allá de Rafael López Aliaga, cuando seguían insistiendo que lo mató una piedra, cuando ya sabemos que lo mató un policía? Una piedra, no sé esto, Juliana, mira la sangre. Yo llegué un promedio de las 12 de la noche, porque me estuvieron tres horas dilatando en el hospital, mandándome de Grau a Almenara, Grau a Almenara, sabiendo los fiscales y la policía que mi hermano estaba en Grau, muerto. Cuando yo llegué al lugar del peritaje, mire cómo era el panorama. Esto lo hizo una piedra, vi la sangre de mi hermano correr todavía por los huecos que las veredas tienen. Era algo espantoso, era algo de terror. Cómo la gente, supuestamente nuestros funcionarios, nuestros mandatarios, los políticos, no sé quién más, porque yo ni veo política, pueden decir que ha sido una piedra. Solamente porque la necrosia dice que fue un elemento contundente duro. Que es un agente contundente duro y es también una bomba lacrimógena. De acuerdo, de acuerdo. Que finalmente ha sido una bomba lacrimógena porque están los videos. Yo en realidad presentaba estas imágenes antes de que tú te sentaras aquí conmigo, Elizabeth, por respeto a tu dolor, evidentemente. Pero te veo fuerte, te veo cargada de dignidad y de deseo de hacer justicia. Así que podemos, creo, por cómo te siento y con, por supuesto, la posibilidad de poder preguntarte si te sientes bien, si mostramos este video o no, que la gente vea, ¿no? Que es la misma escena pero tomada desde diferentes ángulos. Porque donde sucedió este crimen, este asesinato, porque lo fue, hay varios negocios que cuentan con sus propias cámaras de seguridad. Entonces, ayer veíamos efectivamente una ráfaga. Una piedra no deja un haz de luz. Eso que quede claro, una piedra efectivamente no genera un charco de sangre como el que quedó plasmado en la vereda cuando Elizabeth y el perito y el Ministerio Público y todos llegan justamente a revisar la escena del crimen. Pero luego ya se ve al policía que dispara. Entonces, acá ya no hay debate. Que el Ministerio Público tiene que determinar responsabilidades de acuerdo y en eso no nos podemos meter porque tenemos que ser respetuosos de las autoridades y de sus competencias. Pero a mí no me vengan a decir que un policía no lo mató porque ahí hay un policía asesino. Y eso creo que es algo que lo debería decir con todas sus letras. El Congreso de la República y la Presidenta, Dina Boluarte. El domingo, un día después de estos hechos fatídicos, Elizabeth, la Presidenta da un mensaje a la Nación. No mencionó a tu hermano, no dijo absolutamente nada de la muerte de Víctor. ¿Qué sentiste tú en ese momento? ¿O qué esperabas de ese mensaje, de ese discurso? Con todo lo que se estaba manifestando, la verdad, nosotros no esperábamos nada. Le hice un pedido a ella, particularmente como mujer, como madre, como hija, como hermana, que mire nuestro caso. Pero ¿cuál fue la respuesta? La ignorancia total. Ante videos que comprueban, como usted dice, que a mi hermano lo asesinaron. ¿Y quién? Un efectivo de la policía. Esa policía que ella tanto defiende. Entonces, nosotros como familia también nos indignamos de todo lo que pasa en nuestro Perú, del vandalismo que causa dolor a las familias de los policías. Pero en este caso, mi hermano, los motivos por el cual estaba ahí, no lo sabemos, se lo llevó a la tumba. Pero sí tenemos la seguridad que él no es ningún vandalista y mucho menos un terrorista. ¿Le había comentado a alguien, Víctor, que iba a ir al centro de Lima? Mi hermano se dedicaba a hacer muchas cosas. Su oficio principal era hacer acabados, mantenimientos de casa. Pero como él era un hombre que le gustaba ayudar a las personas, estaba ayudando a una amiga a vender zapatos. Una semana antes tuvimos una reunión familiar y ofreció los zapatos a nuestros familiares y le pudimos comprar algunos. ¿Había participado él anteriormente o en algún otro momento de la historia política nacional donde han habido también muchas marchas, protestas recientemente por el tema de las elecciones, contra Castillo, contra el Congreso, etcétera? ¿Él había estado de manera activa en algún tipo de protesta o no? Mire, señorita, yo no creo. No creo, sí, como cualquier persona tiene sus... Que no es un delito, ¿eh? Que no es un delito. No es un delito. No creo. Y si estuvo, ha estado de una forma pacífica. Porque rescatando los testimonios de las personas, de amistades, él era una persona que sí quería ir a las marchas, pero no encontraba con quién ir. ¿Ya has podido conversar con aquellos que estaban cerca a él al momento en que le cae esta bomba lacrimógena? Sí, lo que me dicen es que se estaban retirando y él y la turba se encontró con los efectivos de la policía por el otro lado. Entonces empezaron a tirar las granadas lacrimógenas y empezaron a correr hacia una quinta a buscar resguardo. Es ahí donde mi hermano, que estaba por ahí pasando, estaba ahí totalmente indefenso, empezó a decir, pégense a la pared, pégense a la pared. Y es ahí donde le cae esta bomba lacrimógena, ¿no? Nosotros hemos podido ver por las cámaras cómo el efectivo tiene el tiempo de acomodarse, de apuntar. Este efectivo que se supone que debe de haber sido bien entrenado, pudo tener la opción de disparar hacia el piso o de disparar hacia arriba. Hacia el aire, efectivamente. Y se entiende que un policía puede disparar de frente si hay riesgo en cuanto a su propia vida, ¿no? Eso se llama defensa legítima. Sin embargo, eso no ha sucedido porque ahí está el policía y muy lejos tu hermano, razón por la cual justamente hay una distancia, ¿no? Un recorrido de la bomba lacrimógena que según peritos, antes de la aparición de estos videos, era obvio que era imposible hablar de una piedra. Yo te agradezco muchísimo, Elizabeth, por haber estado aquí con nosotros. Lamento mucho por ti, por tu familia, lo que ha sucedido. Tengo entendido que Víctor estaba próximo a viajar a Argentina a conocer a su primera nieta. Sí, no, ya el nieto nació, es varón, iba a cumplir un año, ahora en febrero 20. Pero no la conocía, no lo conocía. No lo conocía, ¿no? A él le truncaron todas sus expectativas, todos sus sueños, porque lo mataron, ¿no? Nosotros queremos justicia, queremos que las personas que quieren mancillar sus nombres, antes de salir al aire y hablar, solo por su condición de tener un cargo político, investiguen. De acuerdo. Porque no solamente dañan a mi hermano, dañan a nosotros también como familia. Y no se dice la verdad que eso es lo más preocupante, porque luego se cae justamente en este juego repetitivo de andar, ¿no? Manifestando una y otra vez de manera constante y sistemática una narrativa llena de falsedades. Y eso es gravísimo en momentos de tanta convulsión en nuestro país. Por decir que un policía asesinó a tu hermano, a Carlos Cornejo, periodista que hasta ayer tenía un programa en Canal 7, lo mandó a la banca, le han dicho cordialmente, espérate a ver si te renovamos o no el contrato, que es una manera delicada de mandarte a tu casa y decirte que ya no vas a trabajar. Es una pena realmente, de eso vamos a hablar más adelante. Elizabeth, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Un abrazo a toda tu familia, lo lamento realmente de todo corazón.